Ok, el día de hoy te voy a mostrar cómo tú puedes hacer que mientras estás en directo y mientras estás hablando, tu música o el audio de tu escritorio se baje automáticamente. Esto implica que tú no tengas que estar ahí con el ratón bajando el volumen, ya sea a la música, al juego o al escritorio para que se te pueda escuchar bien. Después del tutorial, tu sonido va a sonar algo como esto. Miren, voy a dejar que la música se reproduzca, voy a bajarle un poquito el volumen para que no esté tan alto. Y ahora que yo vuelvo a hablar, como pueden ver, se reduce el audio y puedo hablar yo tranquilamente. Si yo dejo de hablar, la música vuelve a subirse el volumen. Así que sin darle más vueltas, pues empezamos. Ok, lo primero que vamos a hacer es abrir OBS y una vez que ya tengamos bueno nuestro micrófono y nuestro audio de escritorio, podría ser pues aquí la música, porque hay muchas personas que tienen tres pistas de audio, la música, el escritorio, el micrófono, no sé. En mi caso solamente tengo el micrófono y el escritorio, la música y el audio de los juegos salen por aquí. Así que esta va a ser la pista que vamos a trabajar. Lo primero que te recomiendo es que vayas a tu micrófono, vayas a filtros y antes de nada pongas un eliminador de ruido, ya sea del de buena calidad, más uso de CPU o el que dice specs, que dice bajo uso de CPU, no sé, el que sea, pero que quede tu audio sin ruido de fondo. Te explico que esto es muy importante ya que no queremos que se cuele ningún sonido de fondo en nuestro micrófono para que se baje el audio de nuestros videos, de nuestros juegos o de nuestra música y que solamente lo haga cuando estemos hablando. Así que una vez que ya tienes configurado tu micrófono correctamente, lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente pista de audio. Lo que tenemos que hacer es darle clic derecho e irnos a filtros. Como pueden ver yo ya tengo puesto la configuración que vamos a usar, pero te voy a explicar más o menos cómo funciona. Lo que tienes que hacer es darle en la parte del más y poner un compresor. En mi caso ya lo tengo puesto. Una vez que vas a la derecha puedes ver que dice relación 10 a 1. Esta relación puedes dejarla, no hay ningún problema, no tiene nada que ver con lo que vamos a hacer. En el umbral es algo más importante. Según lo que yo he entendido, el umbral va a variar dependiendo de la cantidad que tú le pongas. Si le ponemos un poco más a la izquierda, una vez que nosotros hablemos, se va a bajar bastante más el audio de nuestro video, de nuestro juego. Pero si lo movemos más a la derecha, tal vez va a tener un poco más de interferencia con el micrófono. Así que aquí es cuestión de probar. Lo hice más pequeño para que lo puedan ver bien. Tú lo puedes ir moviendo más a la izquierda o más a la derecha dependiendo de cómo te sientas tú más cómodo al momento que tú hables. El siguiente apartado es ataque. Le dejé en 6 milisegundos para que tampoco sea tan brusco al momento que se active el micrófono. Entonces, si quieres puedes copiarme este parámetro. Y en liberar, muevele todo a la derecha. Ponle mil milisegundos. No hay ningún problema con esto. Muevele todo a la derecha. En ganancia de salida no le vamos a poner nada porque realmente no queremos que nuestro micrófono tenga más ganancia. Y en fuente de atenuación o reducción vas a poner el micrófono. Dependiendo del nombre que le tengas a tu fuente de audio. Como pueden ver es micrófono el que tenga. Una vez listo y aplicado el filtro. Recuerden que esté activado y no lo tengan así desactivado. Tiene que estar activado con el ojito. Le vamos a dar encerrar. Para hacer la prueba vamos a poner el audio de escritorio activado. Como pueden ver ya me sale en verdecito. Voy a mover el OBS a mi siguiente pantalla. Y van a tener la música en su vista. Vamos a activar la música otra vez. No voy a hablar y cuando vuelva a hablar van a ver que se va a reducir el audio. Como pueden ver ahí está la música. Pero yo vuelvo a hablar y se va bajando el audio. Volvemos a hacer otra pequeña prueba mientras está sonando la música. Para que puedan ver más o menos cómo funciona. Nuestra música está sonando en la parte de la izquierda. Y nuestro micrófono está un poco más alto. Esto lo pueden ir moviendo. Tal vez lo pueden ir poniendo un poco más arriba. Y como pueden ver dejamos de hablar. Y el audio de escritorio sube. Realmente es tan fácil como esto. Lo que podrían hacer es variarlo. Como les dije. Si le mueven el umbral más a la derecha. Su música o el audio de escritorio. Se va a escuchar un poco más mientras ustedes están hablando. Si lo mueven más a la izquierda. Yo lo tengo en 36. El audio va a bajar considerablemente. Así que eso es todo. Un pequeño tutorial rápido. Espero que te haya servido. Si te gustó el contenido. Y si quisieras ver más contenido como este. Ya sabes qué hacer. Y sin más que decir. Nos vemos en el próximo video. O esto. ¡Gracias!